Es que tú y yo, digamos esto triste a Dios Cómo me pides que ya no, si entra por ti este inmenso amor Si tú eres todo para mí, eres mi vida, eres mi sol Me duele no estar junto a ti, y me pides que diga adiós Si con volverse a mirar, tan solo con verte pasar Estoy muriendo de dolor, estoy sufriendo más y más Dale a mi vida por tener, tu amor tan solo una vez más Cómo me pides que ya no, te busque y que te deje en paz Si te he dado todo lo mejor de mi existir Ruego a Dios que no me dejes, sin ti no podría vivir Y sabes amor, ruego a Dios que no me dejes ¿Cómo pretendes que tú y yo, digamos este triste adiós Cómo me pides que ya no, si entra por ti este inmenso amor